¿Qué tal amigos? Una vez más, mil gracias por seleccionar este video. En esta ocasión vamos a hacer un pasto. Ya hice un video de un gusano hecho con dos globos y muestre un pasto verde. En esta ocasión yo lo voy a hacer con diferentes colores para que vean la secuencia. Aquí vamos a utilizar cuatro pares de globos número 260 inflados a unos 7 dedos. Y es prácticamente lo mismo que la red, nada más que son burbujas. Hacemos burbujas de aproximadamente dos dedos. Y vamos a ir uniendo nuestros pares. Empezamos así con dos. Y este tipo de trenzado también nos sirve para hacer pincecitas y podemos hacer, ¿cómo se le llama? No sé, bufanda o pañuelitos. Nada más que en vez de utilizar ocho globos, utilizamos cuatro. Hacemos otra burbujas de dos dedos. Y unimos nuestro otro pares. Utilizamos otro pares. Que yo ya tengo previamente inflados. Y hacemos otra burbujas. Y ahí están nuestros globos. Y vamos a empezar nuevamente en la parte de afuera. Haciendo dos burbujas del mismo tamaño. No sé si se alcancen a ver. Ahí están. Y nuestro color rosa. Utilizamos otro. Y tiramos. Ya está aquí. Ahora vamos con el verde y el blanco. Hacemos una burbujas blanca. Y una verde. Todas nuestras burbujas van a ser del mismo tamaño. Ahí están. Ahora seguimos con el azul. Vamos aquí. Esto ya lo hicimos. Y unimos, tiramos. Y con este globo de afuera. Acuérdense que siempre son dos. Y uno aquí. Ahí está. Así nos queda. Y esto de aquí. Es lo básico para hacer también vestidos con globos. Hacemos otro par así. Y lo único que hacemos es amarrarlo. Y prensarlo abajo. Y ya nos queda. Una falda para una niña. O también nos sirve para ponerlos así amarrados. Para decoración. Y seguimos. Ya empezamos con esto. Nuestros dos pares. Ahora vamos a empezar con nuestro color rosa. Hacemos otra burbuja de dos dedos. Con el rosa y el blanco. Dejamos pendiente este. Y giramos. Ahí va. Ahora vamos a el azul más fuerte con el verde. Y giramos aquí. Estos dos vamos aquí. Seguimos con el anaranjado. Vamos aquí. Y vamos con este azul más claro. Otra burbuja. Giramos. Giramos. Y quedan aquí. Hacemos dos de este. Y uno azul. Y con este tipo de trenzado amigos. Podemos hacer infinidad de cosas. Coronas. Vestidos. Un pasto para sus animalitos. Ahí está. Y empezamos con el verde. Perdón, con el amarillo. Dos burbujas. Acuérdense que el que va afuera siempre son dos. Y seguimos con el rosa. Ahí está. Me voy a voltear. Hacemos dos. Y giramos con el rosa. Dejamos esto. Y seguimos con el blanco y el verde. Ahí está. Giramos. Ya utilizamos este. Ahora vamos con el azul. Una burbuja más. Otra lanzada. Giramos. Y la colocamos en su lugar. Volvemos con el azul más claro. Una burbuja más. Una burbuja. Una burbuja. Y giramos. Acuérdense que el último, siempre en la parte de afuera son dos burbujas. A dos dedos. Ustedes la pueden hacer más pequeña. Pero primero hay que dominar la secuencia. Ahí está. Y así nos va quedando. Ahora empezamos con el rosa. Vamos a ir uno y uno. Uno con el... Al ir terminando una vuelta, empezamos con el segundo siempre. Ahí está. Listo. Y uno blanco. Tiramos. Empezamos con el verde. Seguimos con el rosa. El azul. ¡Ay! Hago mal con los colores. Estoy aquí. Y seguimos. A ver, ya me perdí. Ahora vamos aquí con el anaranjado. Seguimos con el azul. Una burbuja. Seguimos con el azul más claro. Otra burbuja anaranjada. Y seguimos. Y seguimos. Y como siempre, en la parte de afuera van dos. Yo estoy utilizando en esta ocasión solo ocho globos. Si ustedes lo quieren hacer más grande, exactamente lo mismo, nada más que más globos. O pueden utilizar la mitad. Y es como les digo, si utilizamos la mitad, nos quedaría una tipo bufanta. No sé cómo le llaman en otros países. Aquí así le decimos. Son esas cosas que se ponen las mujeres así. Y seguimos con el amarillo. Dos burbujas en la parte de afuera. Uno rosa. Y cruzamos. Uno blanco. Uno verde. Acuérdense que empezamos con dos. Y vamos siguiendo siempre el globo y adelante. Uno. Uno verde. Uno anaranjado. Uno azul verde. Cruzamos. Y vamos aquí. Uno azul y otro anaranjado. Cruzamos. En la parte de afuera dos. Y uno de adentro, que es el azul. Y tiramos. Empezamos con dos. En la siguiente ronda no utilizamos este, sino utilizamos el rosa. Y hacemos uno para ir haciendo los de adentro. Seguimos con el verde. Seguimos con el blanco. Seguimos con el azul. Y tiramos. Seguimos con el anaranjado. Por el azul. Por el azul. Seguimos con el otro. Azul. Y un anaranjado. Y... Dos de afuera. Y uno azul. Y... Y... Amigos... Ahí seguimos el trenzado hasta terminar. Dependiendo del tamaño que lo quiéramos, vamos a ir anexando nuestros globos. Y nos queda así. Y gracias por verme estos videos. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Soy su amigo Megaletz. Y... Hasta el próximo video. Y...